La palabra monumento en castellano se utilizaba originalmente para referirse a un rito que se hacía en Semana Santa, la Edad Media, cuando se empezó a hablar castellano. Y era un rito que tenía que ver con el santo sepulcro, era una alegoría del santo sepulcro, la segunda hostia, creo que era la noche del jueves santo, y a eso se le llamaba monumento también, siempre está impregnada desde el origen de, ya no en latín, sino en la lengua que estamos utilizando ahora en castellano, en lo que se hablaba aquí derivado del latín, ya está impregnada de esa connotación de religión, muerte, santo sepulcro, poder, iglesia. La verdad es que un monumento, un monumento todo el mundo sabe lo que es, se ve, es algo que está quieto, está ahí quieto, pero está quieto, está quieto porque en realidad es algo que tiene que ver con el poder y la muerte, y simboliza eso, algo que está ahí. Y por qué tiene que ver con el poder y la muerte, porque lo lleva en su ADN, en su etimología, la palabra monumento viene del latín, y era un tipo de escultura o de monumento, por decirlo así, por decirlo con la palabra, que es de carácter funerario, y tenía estas tres condiciones, que en ese era público, se hacía en memoria de algo que solía ser el emperador y tenía la condición de sepulcrar, era sepulcrar, y era eso, era una obra pública, una obra del poder, pública no de la calle, no del pueblo, sino cuando el poder dice público se refiere a él mismo. Y se hacía con carácter del más allá, con carácter de representación de la muerte, poder y muerte son sinónimos. Entonces un monumento está quieto, está ahí, es eso, es la muerte, el poder, diciendo aquí estamos. De hecho la constatación de que esto ha sido así y sigue siendo así hasta ahora, la tenemos en la más pura actualidad, el monumento por antonomasia en la sociedad, en la cultura española, es el monumento a los caídos, es el constructo monumento a los caídos, que es eso lo que hay en el valle de los caídos, y sigue siendo el poder, la muerte, es que monumento no es otra cosa. En Barcelona tenemos algo que es la monumental, que es donde se sacrifican toros, y seguimos hablando de lo mismo, del sacrificio, del ritual, de la muerte, del poder. El monumento por condición, por ideologías de derechas, y también vuelve, monumento de derechas, va de la mano, ya no solo con lo que hemos dicho del valle de los caídos, sino en la cultura popular, en la frase, por ejemplo, en el hablar, había una serie que representaba el español de derechas en el año 75, que se llamaba, en el año 75, que se llamaba este señor de negro, y la protagonizaba José Luis López Vázquez, y su frase, cuando veía a una señora decía, es usted un monumento, pues monumento sigue siendo de derechas, es por todas partes, y la prueba de que el monumento es de derechas, es que cuando hay una revolución, lo primero que caen son los monumentos, por ejemplo, en la película, la mirada de Ulises, se ve la cabeza de Lén, como desmontan los monumentos del poder. Cuando hay una revolución, lo que caen son los monumentos, en la evolución francesa, en el mayo del 68 también se... Luego se vuelven a construir nuevos monumentos, pero es que se tiende al poder siempre, pero vamos, el monumento es una cosa de derechas, que pone el poder. Los mecanismos de control del monumento son implícitos al monumento, no hace falta, no hay más que ver cualquier monumento en la calle, donde esté. Tienen que ver con el espacio, pero no con el espacio de espacio de 1999, ni Star Trek, eso cuando yo era pequeño el espacio era eso, ahora el espacio, según los urbanistas, es el sitio, pues tiene que ver con el espacio. Los mecanismos de control que genera el monumento, pues son la valla y el guardia. En algún momento hay una valla y un guarda. Pues ya está, claro, es la representación del poder, la propiedad privada, la frontera, el policía, está ahí, el monumento está explicándote todo el rato lo mismo. Entonces ya lleva implícitos en su propia erección, por decirlo de manera sexual, esos mecanismos de control. El monumento conserva, refuerza el discurso del poder y lo simboliza. En Barcelona quizás el más evidente sea la Sagrada Familia. Entonces todo monumento, toda filosofía china de esta de leer a Germán Géser, pero toda cosa tiene su anticosa. El antimonumento de la Sagrada Familia son las tres chimeneas de la cexa. El monumento aceptado por el sistema, por el poder barcelonés, es el monumento beato, el templo expiatorio que vino el papa en persona a consagrar de la Sagrada Familia. El antimonumento son las tres chimeneas industriales, proletarias, que nadie reconoce como monumento y tanto es así, que no se las reconoce, que incluso corren peligro de ser derribadas. De momento ya las han vaciado, ahora las quieren tirar porque es el antimonumento. Si de algún modo consiguieramos en una acción épica y poética convertirlos en monumento pidiéndole a UNESCO, a quien haga falta, que lo constituya un monumento histórico nacional, monumento de la humanidad o patrimonio tangible de la humanidad, estaríamos convirtiéndolo en poder, no sé qué pasa. Pero bueno, está bien, al poder se le tiene que discutir con el lenguaje de poder, claro. El monumento es las dos cosas, pero no es la misma persona. Una persona es una cosa, igual que un artículo es una idea. O sea, las cosas son muy sencillas. Si en una persona un monumento simboliza la nostalgia, en otra simboliza el deseo. Suele ser, vamos, por orden cronológico, en quien lo levantó significaba la proyección del deseo y en quien ha nacido después significa la nostalgia. Pero en la misma persona desea nostalgia, el mismo monumento. No, una vez que se tienen las cosas ya no se desean. El monumento es un mojón, pero no en el sentido escatológico, sino en el sentido señalizador. Es un hito, un mojón, que señala por dónde está pasando el poder. Entonces, el poder tiene un camino desde que nació no sé cuándo, ¿no? Que nació en nuestro ADN animal, tribal, gregario, mamíceros o cuadrúpedos. Pues desde que nació el poder va, está haciendo su camino hacia la sofisticación máxima del poder absoluto y lo va marcando con hitos, con mojones y esos son los monumentos con los que marca su camino hacia la destrucción total. El artista hace monumentos, porque para eso es artista, ¿no? Hacer monumentos, yo qué sé. Es que no quiero desmerecer ninguno. Hacer monumentos el artista porque se dedica a eso. ¿Hasta qué punto es cómplice del poder? De ninguna manera, porque el artista solo es cómplice de su época. Hace lo que le toca en su época. Tomar lauda, hacer monumentos, escribir poemas. Lo hace todo. Y entonces no es cómplice de la época. Ahora no siempre se ha estilado linchar a artistas de épocas pasadas. Es decir, es que este era tal, es que este colaboró. Bueno, es muy fácil lincharlo ahora. O sea, coger el tirachinas y tirar para atrás es muy fácil. Pero en realidad las cosas como han pasado es como han tenido que pasar, porque si no, no hubieran pasado. El artista es cómplice de su época, no del monumento que hace.